Y los círculos siempre se cierran T1, como en aquella primera partida del primer día de la fase de grupos de los World 2021 se vuelve a encontrar contra Detonation Focus Me, el equipo de Japón, que a pesar de haber hecho un gran play-in en esta fase de grupos no pudo ganar hasta el momento ni un solo partido. Y además les tengo una sorpresa porque liberaron a Peteco de la prisión. ¿Cómo estás, Peteco? Hola. ¿Quién pagó la fianza al final? El ofendido González. ¿Eh? ¿El ofendido González pagó la fianza? Sí, la verdad no sé si agradecerle o cortarme un huevo sabiendo que le debo un favor, la puta madre. Pero bueno, vamos con la partida, vamos con los World 2021. Va a cerrar seguramente su paso por la fase de grupos 100. El líder del grupo se enfrenta a un Detonation Focus Me. Que va con René Tontop. Un partido de World, un personaje que no hace una verga. A ver, ahí tenemos Fairblock para Detonation Focus Me. Y encima se solió a Faker. What the fuck? Mejor no podía empezar el equipo japonés. Una kill para ellos, primera sangre. Cuidado que quieren atrapar a Kana, quieren atrapar al top laner de T1. Ahí está, llega Zoe. Cuidado que puede matar a René Tontón. Y va a ser kill para quién? Bien, efectivamente para el mid laner de Detonation Focus Me. Y cuidado, pesteco, que se revelan los japoneses. Bueno, bueno, bueno. Volvió la era Meiji. Cuidado. Atención que se acabó la fiesta. Se va a venir Becky G. Te va a bailar el fulanito. Ahí está. Cuidado que René Tont. Ay, ay, a ver qué hace el Yaco. ¿Qué hace el Yaco? No hace un carajo porque es un Yaco. Igual, ojo, que está imponiendo respeto al menos. Minuto 7 por ahora. Control de la partida del equipo de Detonation Focus Me. Atención que lo pueden matar a ese René Tont. Está intentando vaquear. Ahí está uno de vida y se va, pesteco. Ah, pues. Le salen todas hoy. El príncipe del culo le llamaban. Cuidado que va, Yaco. Le tienen que tirar este Noir. Y ahí, cuidado que lo van a matar. Y sí, porque es un Yaco. Porque no sirve para una verga. Por favor, qué inutilidad más grande. No importa si vos sos el mejor jugador de la historia de League of Legends. Con Yaco no vas a ser un choto. Ahí vemos que René Tont se saca la poronga. Lo termina reventando. El René Tont le dijo al Grave. Eh, ¿querés habano? Tomá este habano de carne. A la mierda. Ese Graves. Después lo terminaban haciendo cartera al cocodrilo. Gran partida. Muy buena. Mucho mejor que las dos anteriores que fueron un aburrimiento. Y vamos a ver qué sucede ahora. Cuidado que viene Yaco. Ahí está. Ay, míralo a Yaco. Míralo. Y los hijos de mil putas de Riot nos siguen nerfeando. El personaje más inútil de la historia de este juego. A ver, es verdad que realmente no es que el jungla esté jugando mal. Es que Yaco no puede hacer nada. Es un personaje que no sirve para competitivo. Pendeja, Yaco no sirve ni para lavar los platos. Encima hay pelotudos que te dicen que Yaco es un personaje fácil de usar. Pero qué va a ser fácil de usar si no matás una mierda con ese personaje del orto. Ahí vemos que lo saca cagando a Faker. Tremenda la humillada que le está pegando el Midlander de Detonation Focus Me. Faker va con Orianna. Tal vez luego pueda hacer algo en las teamfights. Pero por el momento en el uno contra uno está perdiendo contra esa Zoe. Cuidado que conseguían otra torre. Conseguían otra kill. Tremenda partida de Detonation Focus Me. Sí, la verdad que no sé si están jugando bien o los de T1 están jugando mal. Pero la verdad es que todo al pedo porque pasamos a minuto 18 y caía la torre de inhibidor de bot. O sea, de matar saben mucho estos muchachos. De defender, una mierda. Ahí Renekton se tira de cabeza simplemente para que le llenen de dedos la cara. Y acá se empieza a ver la diferencia entre un equipo y otro, pendeja. Es verdad que Detonation Focus Me no ha sabido capitalizar las ventajas. Y T1 se les está yendo de las manos. Minuto 20 hay varón para T1. Hay 6K de oro de diferencia. 7 torres a 2 a pesar de que el global de muertes es exactamente igual. 4-4. Cuidado que está cayendo ese varón. Cuidado que quiere flanquear Kiyana. Están esperando. Yaco se lo quiere robar. Tiene visión. Atención que van a pelear. Hay ulti de... Faker. No, dejan que se reinicie el varón. Cuidado que hay ulti de Jin. Se va a Kiyana a 1 de vida. Logran cancelarlo. Empiezan a perseguir. Cuidado con ese Yaco. A ver si hace algo. Peteco. Tira el clon. Lo tira para atrás. Lo tira para adelante. Termina explotando. La van a conseguir a Orianna. No, Yaco no puede entrar. Peteco no puede hacer nada. Es increíble que Riot nerfea a este personaje. Pero es patético. Ya es patético. No sirve para absolutamente nada. Ya no pega. No aguanta. No hace nada. Es una mierda. Hay otro intento de varón. Cuidado que T1 intenta nuevamente. Ay, TP de Rerecton. No tiene visión el equipo azul. Cuidado que el equipo rojo. Cuidado que T1 se lo está terminando. Ahí está. Está por caer. Y se lo termina quedando Kiana. Ahí está. Es varón para T1. Y un Yaco que como bien decíamos. Ya creo que a partir del minuto 7 o 10. Ya dejó de ser completamente relevante en la partida. Así que ya saben chicos. Cuando Riot nerfee nuevamente a Yaco. Muéstrenle esta partida. Y pregúntenle. ¿Qué carajo están haciendo? Ahí vemos que cae la torre de inhibidor de mid. Va a caer el inhibidor de mid. Y no sé si no la van a cerrar en esta pendeja. Por el momento T1 tira el inhibidor de bot. Cuidado que Graves está asediando las torres de Nexo. No van a avanzar más. Quieren hacerlo con cuidado. Quieren hacerlo bien. Detonation Focus Me tiene otra oportunidad. ¿Qué hace el carry? ¿Qué hace el boludo este que no sabe contar hasta 5? Por Dios. Ahí vemos Yaco corriendo. Ah, como maratonista Yaco es un fenómeno. Ahora como campeón de League of Legends capaz que no tanto. Vemos que queda solo el asedio de esa torre de inhibidor de top. Ahí está. Va a caer, señoras y señores. Quinta partida de T1. Se colocan como primeros del grupo B. Donde tienen que estar los Reyes del League of Legends. Ahí está caída la primera torre. Ahí se... Ah, cuidado que se tiró Yaco. Ah, cuidado. ¡A la mierda, Yaco! Señoras y señores, saquen el clip y muéstrenselo a Riot para ver por qué verga lo nerfean a este personaje del orto. Y así culmina la fase de grupos de T1. 5 victorias, 1 derrota. Y peteco, decime cómo queda el grupo B. Los papis de T1 quedaron líderes del grupo B. 5 victorias, 1 derrota. Y segundo quedaron los de Eduard Gaming. Que la última partida contra 100 Tips la perdieron. Y por ende clasifican los dos. 100 Tips y Detonation Focus B. Se van a la puta que los parió. Y nosotros cerramos por acá. Nos vemos mañana en la definición del grupo C. Chau.